Guinea Ecuatorial acaba de confirmar de manera oficial un brote del peligroso virus de Marburgo, que hasta el momento ha cobrado la vida de nueve personas y decenas de casos sospechosos, obligando a las autoridades sanitarias del país a poner en cuarentena a varias provincias aledañas al brote de la infección, que es casi tan letal como el virus del ébola, matando al 88% de los contagiados y los síntomas de la enfermedad. Incluyen fiebre, fatiga, vómito y diarrea con sangre, y se considera como huésped natural del virus al murciélago de la fruta, quien es el responsable de contagiar a los humanos y las personas, pueden propagar la infección unas a otras a través del contacto con la piel lesionada o las mucosas con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas, así como superficies y materiales contaminados con dichos líquidos. Como ropa personal o de cama.